¡Oh, no! ¡Es un código rojo! ¡Código rojo, amor! ¡Andando! ¡Andando! ¡Fuérate! Yo soy Zoe. DJ, a levantarse. Jarech, despierta. Y él es Paul. ¡Buenos días, Ella! ¡Buenos días, Paul! Convertimos nuestras dos familias en una. ¡Arriba! ¡Hora de levantarse! ¡Buenos días, Mami! Despierta, Ella. O esta foto era tu Instagram en tres, dos... ¡No! Si me tocas, te arranco el dedo. ¡Buenos días para ti, mi dulce ángel! ¡Tarán! Una interesante lección. Sugerencia. Quítate una cosa. Gran consejo. Se descompuso la secadora. ¿Cómo bajaste tan rápido? El ducto de la ropa. ¡Rápido, rápido, rápido! No somos un culto. Pero somos raros. Somos únicos en todos los aspectos. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Kate. Toma. Se sintió como si hubiera algunos niños extra. Yo no reconocía a varios. Somos dos Baker. Diez hijos y ninguna niñera. ¿Qué? ¿Tienes diez hijos? Yo adoro estar con mis hijos, aunque no lo crean. Sí, yo igual. Yo también. Sí. Yo igual. Son graciosas. A su habitación. ¿No querías hacer el baile de TikTok con nosotros? Porque somos irresistiblemente adorables. No lo están haciendo bien. Tienen que aplaudir al revés y luego lanzar. Avergüenzan a la familia. A su habitación. Ay, señor, dame fuerza. Es importante que estemos unidos frente a los niños. Oigan, ¿quién invitó a los hermanos Jackson? Si están buscando Disneyland, se equivocaron de salida. La familia siempre se apoya. No puede ser, todos nos están viendo. Mi amor, no me puedo mover, no me puedo mover. Gracias por ser tan común y promedio, Paul. Con apariencia común y cuerpo promedio. Ah. ¡Fuera! ¿A qué van a juzgar, eh? Carreras ilegales. Ah, qué bien. Un videojuego. ¡Fundress! ¡Todos fueran ya! Oye, oye. Estoy bien. No es lo que tú crees. ¿No apostaron en una carrera estilo rápido y furioso? Wow. Acabo de ver que no somos más listos que tú. No es lo que tú crees.